Entre los jóvenes de la Ciudad de México que desapareció, desapareció hace algunos días, estoy hablando del 98.5, el cuadrante de la estación Radioactivo. Hoy, sobre esto, un centenar de seguidores de la estación salieron a hacer una marcha de protesta. Luego de 11 años de existencia, Radioactivo dejó de transmitir su señal para dar cabida a un espacio de noticias que arrancará el próximo mes de mayo. Atrás, quedaron programas y locutores. Por ahora, solo se puede escuchar música. Y parecería que en México a los radiodifusores no les interesa el rock. Y como rock me refiero a un modo, a un estilo de vida. Pero yo creo que era un espacio al final del día como muy necesario para la ciudad. Como cualquier medio que da cabida a un género musical que no vas a encontrar en otro lado, se lamenta. Aún con la sobreoferta de programas noticiosos en la radio, Grupo Imagen apuesta por esta opción. Realmente, el por qué la radio se ha convertido más en radio noticiosa es eso. La gente tiene hambre de noticias porque tiene hambre de saber qué diablos está pasando con este país, el cual se está yendo a pique, no lento, pero sí seguro. Pero todo mundo quiere ayudar a alguien a llegar al poder. La música no importa. No hay ningún noticiero a las 10 de la mañana. Ahí hay un súper nicho. No hay ningún noticiero a las 4 de la tarde, por ejemplo. No, porque terminan a las 3. Esa brecha de 3 a 4, yo creo que ahí hay una enorme posibilidad. Radioactivo se encontraba en el lugar 17 de 60 estaciones en el cuadrante. En el nicho AB, en el que era medida su audiencia, ocupaba el lugar número 2. En los ratings abiertos del INRA, Radioactivo estaba en el lugar número 1 junto a Órbita FM y W Radio, sus principales competidores. Sí duele que se desaparezca porque ya no hay, ya no hay para dónde jalar. Por lo menos el radioactivo nunca se cayó la boca. No les gusta que haya ese tipo de estaciones y más aquí en México. Y que marcó una línea que ojalá alguien se atreva a seguir. Esta tarde, un grupo aproximado de 100 jóvenes marcharon del Auditorio Nacional hacia las instalaciones de Imagen. Radioactivo, 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 Radioactivo. Al llegar a las instalaciones, pisotearon los aparatos de radio que alguna vez Grupo Imagen repartió por la ciudad con el lema, Pongamos a México en la misma sintonía. ¡Imagen es patito! ¡Imagen es patito! El próximo viernes, habrá otra marcha que esperan sea más numerosa. ¡Feliz tecón, no seas maricón! ¡Feliz tecón, no seas maricón! ¡Feliz tecón, no seas maricón! ¡Feliz tecón, no seas maricón!